La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres de los posibles articuladores de la red delictiva, los Hunters, señalada de obtener documentos falsos para tramitar visas y de movilizar de manera irregular a México a migrantes que pretendían ingresar a Estados Unidos. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijín de la Policía Nacional en Bogotá y Medellín. Los Hunters presuntamente falsificaban historias clínicas y otros documentos para que peticionarios de visas a Estados Unidos simularan que padecían enfermedades de alto costo o las denominadas huérfanas y así justificar la urgencia de viajar a ese país para recibir tratamiento médico. De esta manera habrían inducido en error a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia que aprobaron las visas. En la investigación se estableció que en algunos casos en los que los permisos fueron negados, la organización habría gestionado el traslado irregular de migrantes a Tijuana, en México, donde quedaban abandonados a merced de los denominados coyotes, que se encargarían de pasarlos al otro lado de la frontera. Un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos imputó a los capturados los delitos de tráfico de migrantes, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Dos de los procesados aceptaron los cargos.